Las preguntas, hay mucho miedo, que lo decimos en otra forma, que cada uno expresa el miedo como quiere, que tenemos, lo que nos pasa es que parece ser que coño, ahora tenemos que cambiar como pensamos. Esto no puede ser, o sea, no. Entonces tú no tienes miedo a que la tecnología, la ciencia, cambie los sentimientos de las personas. Pues ya cambiará, ya se adaptará, no pasa nada, seguimos adelante. Y el que no, que se quede, como dices, ¿no? ¿Por qué no? Que se quede. Pero, ¿qué pasa con los musulmachos? ¿Por qué no van a cambiar ellos? ¿Por qué se van a resistir tanto? Bueno, excelente punto y gracias por mostrar ahí esa preocupación.